Pasa el papeliño, jaja Tiene que la bola que hace si yo fue yo Estaba pidiendo pan por ahí como mesos brutos Fuck up baby, te voy a matar, jaja Fuckin' huevado, respeta los rangos Ahora que mami se te va a poner chupa Pero que la mente nada Pero mía yo me suena cruel R15 quien, pero para el café Ahora tengo enemis como tú Eres una perra como Jabadoo Ahora dices que tu diente dice club Que pareces un rorillo wannabe Ahora nadie que me escribe tiradera Ahora dices que tú estás en verga Me lo tienes que mamar Ahora dices que tienes que cogerlo a caso Y lo mío te explotó Como Messi, como Cacarotto Pero dice que te explotó Tiene dientes como cana de Panamá Y lo mío es que no me puedes hablar Pasan de los carros donde están Que tu diente parece de su mundial Pasan de papel, no tienes nivel Dejame que fui de hoy Una zapatilla que vale diez Que me ibas a tirar a mí Tú no sirves pa' esto, pelado Te voy a matar cinco minutos pa' que sepas Como tú lo tienes que la vaca Sucillo feyón Son arreglado papi Te perdiste papi Es mejor ta' aquí Tú eres mejor que yo Mentiradero no papi Ya tú sabes la que es A mí dieron algo de ti Que eres feo hasta la muerte Y otra vaina No tengo que hablar mucho Y tanto bullchín No tengo que hablar Nada más te hice un poquito Estiradera Pa' que sepas Que locura contigo No te voy a decir más nada Peladito tonto Eres bonito como No creo El diablo no te quiere en tu casa Él me faltaba alguien Él haría patacón El mismo parver No me estés mencionando tu like Que busque a Conmigo no vas No vas Ah Te vi en la maco Y tú hiciste loco Jaja No va Fuck up